Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, un nuevo hecho de violencia se registró en el país. Susana Líbano desde la sala de redacción nos cuenta qué está pasando. Susana, hola. Alejandra, muy buenos días. Una nueva masacre se habría registrado en la vereda Puerto Rico, en zona rural de Tumaco. Extraoficialmente se habla de ocho personas asesinadas en esa región de Nariño. Según el reporte, fueron encontrados cinco cuerpos en varios lugares de esa vereda y posteriormente otros tres en el sector de la carretera de Pasto a Tumaco. Uno de ellos sería el de un exgobernador de los indígenas Unipas. Según información de las autoridades, los hechos se registraron por la disputa entre grupos al margen de la ley, conocidos como el Oliver Sinisterra y los Contadores, grupos residuales de la FARC. También se habla de cuatro personas que están desaparecidas. Algunos de los pobladores de Puerto Rico denunciaron que el grupo armado llegó amedrentándolos en momentos en que realizaban un bazar. Se conoció también este comunicado de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria Andas que pide apoyo de las autoridades por la crisis en el territorio de Alto Mira y Frontera, sometidos al miedo y la zozobra. Dice el comunicado que hay una situación complicada en esa región del país y habla específicamente del momento en que entraron estos hombres a este municipio. También habla el secretario de Gobierno del departamento. No más guerra ni violencia sobre mi nariz. El secretario de Gobierno que se encontraba en Bogotá viaja a esta hora a Tumaco en compañía del ministro de Defensa Diego Molano para el desarrollo de un consejo de seguridad. Esta es una noticia en desarrollo.